Bueno, nuevamente Ronald Zambrano por acá, como ya muchos saben, asesor de venta de la empresa Atorima Corporación. Hoy le voy a hablar sobre la máquina pesada marca Cobalt. En este caso le hablaremos del modelo GC128B. Es una máquina que viene para trabajarla hasta puntada 8. Viene volante grande Garfio Jumbo. Esta máquina es una máquina de calidad premium, tecnología japonesa. Le damos la bienvenida al siguiente video, espero que lo disfruten. A ver, tenemos acá una máquina Cobalt, recta Cobalt pesada, Garfio Jumbo, para trabajos pesados como para cuero, cuerina, patoldo, ¿no? Es una máquina completa. También, como ven, viene con Garfio Jumbo. Viene con su mechero para que pueda lubricar todos los ejes. Viene también con su bomba también, de estroccionador, para que pueda lubricar todo en parte interna de la máquina recta Jumbo. Y ya, y esta máquina, para todo, máquinas para todo, con lo que es cosa pesada nada más. Como ven, ¿no? A probar la gana. Como ven, la máquina trabaja. Esto es lo que es cuero, ¿no? Un cuero para carteras, carteras, trabajo de correas, para todo. Es una máquina completa, esta máquina. Es una máquina pesada. Ya, una máquina completa. A ver, vamos acá, a ver, acá, muchas personas que han andado con muchachitos. Pero también la máquina también tiene ese problema cuando es así, muchas tensiones. Ya. Ya. La máquina también no se da mucha presión, la velocidad no se da. Es normal, nada más. La que es un poco más es cosa pesadita. Es más fuerte. Ya. Como ven, ya, la máquina, como ven, es el que tenemos ese detalle, son por las tensiones. Cuando las tensiones están muy ajustadas, ¿ya? Para mejorar el grosor de lo que van a trabajar. Que es cuero, cuerina, lo que es también trabajo también de toldo, ¿ya? Es una máquina completa y puntada de ocho, como ven, ¿ya? Es una marca Hylín, ¿ya? Es una marca, marca Cobalt. ¿Ya? Eso es lo que podemos demostrarles lo que es la máquina pesada. Carfio Jumbo para todo lo que es máquinas pesadas, ¿ya? Cuero, cuerina y tono. Bueno, como les pudimos mostrar en el video, vieron cómo trabaja la máquina Cobalt. Tiene un excelente arrastre, tiene una muy buena fuerza. La máquina les sirve para todo lo que es confección de material pesado, cuero, cuerina y también puede trabajar todo lo que es tapicerías para carros, para motos, en fin, todo lo que es material pesado. Para mayor información, si desean comunicarse con nosotros, les voy a dejar los siguientes números acá en pantalla. Si desean visitarnos, estamos ubicados en Prolongación, Huánuco, 1711, segundo piso, interior 201. También estamos ubicados en el tercer piso. Mi nombre es Ronald Zambrano y conmigo será hasta un siguiente video. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal.